Bueno, la postura es a partir de las 7 y media de la mañana vamos a hacer una sentada fuera del colegio con exalumnos, con gente relacionada al colegio donde vamos a pedir justicia por el nacional por todo esto que ha pasado, que estamos totalmente yo de mi parte estoy totalmente conmovido y lastimado por todo esto que ha pasado vamos a reclamar justicia porque no puede ser que tengamos a esta gente adentro del colegio que nos rompan, que nos destruyan el colegio que hagan lo que ellos se les antoja con el colegio nuestro con este edificio que tiene 100 años la verdad que no podemos creer, yo todavía no caigo en esto estoy conmocionado mucho en esto que ha pasado pero bueno, mañana invitamos a toda la gente de Ciudad de Recuerdos que se sume a la sentada del colegio nacional a partir de las 7 y media de la mañana donde vamos a pedir justicia para que esto no vuelva a pasar y para que esta gente se vaya del establecimiento y se vaya del edificio ¿Quiénes son los que se tienen que ir? la gente del colegio comercial que somos los que compartimos el edificio compartimos el edificio con ellos así que vamos a pedirles que se vayan que dejen el edificio si van a terminar porque si no, esto va a terminar con un terrible hecho que nos van a destruir por completo el colegio ¡Gloria! Gracias por ver el video.